Atiéndeme De todos los amores que he tenido yo en la vida Tú eres la número uno, tú eres mi preferida Ya me tienes enrojado, de ti estoy enamorado Tú eres la vida mía Atiéndeme Te lo estoy explicando bien Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Yo te adoro tanto y tanto que Te sueño todas las noches Sufro cuando te veo Negrona, compréndeme Lo que te digo es en serio Y aunque tú no me lo creas Te quiero, te quiero, te quiero Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Ay, cuando yo digo una mentira de las ganas de reír Tú ves que es la verdad, muchacha, yo estoy en serio Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Ahora que no dejas que te enseñe la cosita fuerte del amor Y así puedo demostrarte cuando te quiero Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Y te lo digo porque la primera noche que pasé contigo He tratado de olvidarla y te lo juro no he podido Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Todo quiere que te lo diga el chino o el francés Quizá en italiano atiéndeme Por favor, compréndeme Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Por favor, compréndeme Chao & ¡Gracias! 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 ¡Gracias!